Para hacer este gorro vamos a ocupar un hilo, bueno yo ocupe un hilo de 3 milímetros de grosor y un gancho de 6 milímetros, vamos a hacer una cadena de lo ancho de nuestro resorte, yo la voy a hacer 8 de 8 puntos más 2 de orilla, la primera vuelta vamos a hacer punto bajo, en cada cadenita vamos a hacer un punto bajo, para la siguiente vuelta vamos a hacer una cadena, giramos y en el primer hoyito, en este, vamos a hacer un punto bajo completo, así, en lo que sigue está esta cadena que aquí están observando, vamos a tomar sólo este hilito, el de atrás, sacamos y hacemos el punto bajo, pero es sobre este, este hilo de la cadena, miren, aquí está la cadena, se ve claro, tomo este hilo, saco mi punto, para mi punto bajo, así, así, aquí está, aquí está este, aquí está, y en el último vamos a hacer un punto completo, un punto bajo completo, vamos a ir contando para que no haya aumentos ni disminuciones en nuestros puntos, hacemos nuestra cadena, damos la vuelta, el primero es completo, el que sigue es, aquí está la cadenita, se ve claramente y tomamos esta hebra, la de atrás, vamos sacando, y así vamos a hacer todo lo largo de nuestro, de la circunferencia de la cabeza de la persona que le vayan a hacer el gorrito, todo igual, hasta que tengamos la medida que cada quien quiera, damos la vuelta en el primer hoyito, en este, recuerden, que aquí se hace el primer punto, medio punto, y acá, ya se busca la cadena de encima, se busca la hebra de atrás, y ahí se empieza a hacer los medios puntos con esa hebra, se van contando, para evitar este, que se nos disminuya o nos aumente, les comentaba, miren, 1, 2, 3, aquí llevo 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yo quiero 10 puntos, 9, el último también se hace en el último hoyito, aquí, ahí se hace el medio punto, 10, entonces, mi cadena se da la vuelta en el primer hoyito, mi primer medio punto, los otros es sobre la cadenita de encima con la hebra de atrás, y sigo contando, para evitarme problemas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el décimo aquí en el hoyito, que son los de base de los lados, si, así seguimos, aquí tengo ya lo largo de mi resorte, es el perímetro de la cabeza de la persona para la cual va a hacer el gorro, son 41 centímetros, pero, lo dejé de 41 centímetros, porque restira, miren, da de sí, nada de sí, entonces, hay que tomar en cuenta lo que restira, así es, este, este, restirando, son casi 49 centímetros, hay que tomar en cuenta todo eso, para que no nos quede flojo, nuestro gorro, ahora lo vamos a cerrar, con punto deslizado, aquí nos quedamos, metemos nuestro gancho, metemos aquí en este hoyito, sacamos, y deslizamos, vamos por el otro punto, aquí está, buscamos el otro, del otro lado, aquí está, sacamos nuestra hebra, sacamos, y por este, ya que tenemos nuestro resorte, con el ancho de nuestra cabeza, vamos a empezar nuestros motivos, nuestra puntada, vamos a subir, con 3 cadenas, y vamos, la primera vuelta, la vamos a hacer de punto alto, así, vamos a ir acomodando, que no nos quede muy abierto, tenemos que buscar la manera de irlos haciendo lo más pegaditos que podamos, y así nos damos toda la vuelta, aquí ya terminé mi vuelta de puntos altos, este, para calcular, yo necesitaba 64 puntos para hacer 4 trenzas, como lo calcule, este, yo más o menos cada 2 puntos, ponía doble, le iba aumentando 1, 2 puntos, y le aumentaba 1, para poder completar mis 64 puntos, porque así va el motivo, son 4 puntos, y son, necesito 12 para la trenza, entonces, 2, 4, 6, 8, 10, 12, otros 4 puntos, que van entre trenza y trenza, otros 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, mis 4 puntos, y otros 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12, yo aquí les voy a explicar, en más cortito, solamente con 2 trenzas, lo que hicimos hace rato, es la medida real, para un gorro grande, este, de 4 trenzas, yo aquí les voy a explicar, con 2 trenzas únicamente, para hacerlo más rápido, este aquí, de los 4, se recuerdan, que había 4 entre trenza y trenza, esos se tejen por la parte de atrás, 1, 2, 3, 4, primero vamos a brincar, estos 4 los dejamos pendientes, porque vamos a trenzar hacia este lado, vamos a tomar 3 lazadas, para hacer punto triple, tomamos el quinto, dejamos estos 4, tomamos el quinto y aquí hacemos el punto, pero esto los vamos a tomar por el frente, todo lo de la trenza, todo lo de la trenza, se va a tomar por el frente, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ahora nos vamos a regresar acá, vamos a dar una cadena para ayudarnos un poco porque está muy retirado tomamos nuestras 3 lazaditas y nos regresamos al primer punto que dejamos pendiente por aquí por encima tomamos por el frente 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 1, 2, 4, 1, 2, 3 vamos por el tercer punto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 y ya vamos por el cuarto punto 1, 2, 3, 4 aquí ya es el primer cruce ahora estos 4 los vamos a tejer normal por la parte de enfrente recuerden que todo lo de la trencita va agarrado por la parte de adelante miren 4 estos son los puntos para ir formando la trenza ahora hay 4 puntos entre trenza y trenza que se toman por la parte de atrás se tejen eso siempre se teje normal 1, 2, 3, 4 aquí empieza otra trenza que vamos a hacer lo mismo que esta 1, 2, 3 dejamos pendiente los primeros 4 puntos y por la parte de adelante agarramos nuestro punto 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 hacemos una cadena para ayudarnos nos regresamos hacemos nuestras 3 lazadas y nos regresamos al primero que dejamos pendiente contamos para no equivocarnos aquí está este fue el primero 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 lazadas el que sigue y aquí está por la parte de adelante 1, 2, 3 1, 2, 3 por la parte de adelante 1, 2, 3 1, 2, 3 último punto 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 entonces los otros 4 normal tomándolos por la parte de adelante los tejemos normal 1, 2, 3, 4 y lo que debe de seguir son los 4 puntos que separan entre trenza y trenza aquí los tengo entonces yo ya nada más cierro cierro mi vuelta la siguiente vuelta es una vuelta hago mis 3 cadenas para subir esta vuelta todo es con punto alto normal toda la vuelta aquí no hay cruces de trenzas ni nada siempre esta después de un cruce va a ser una vuelta normal aquí vamos a tejer ay perdón es por la parte de atrás son los 4 que dividen las trenzas siempre igual vamos a tejer igual ahí están los 4 por la parte de atrás y vamos sobre lo de las trencitas vamos a acomodar estos ya vienen acá cruzados aquí agarrarlos por la parte de adelante siempre igual 1, 2, 3 vamos con estos ahora 1, 2, 3 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 estos son los 12 puntos de la trenza los tejí normal el punto en los 12 en los 12 puntos estos son los 4 que dividen los tomo por atrás igual aquí o sea nos podemos basar siempre va a ser igual 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 acomodamos aquí el cruce de la trencita estos son los 4 que crucé agarramos por delante 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 y aquí termina esa vuelta cerramos deslizando y ya cerramos nuestra vuelta ahora aquí el cruce de la trenza esta en la vuelta anterior fue hacia acá ahora vamos a hacerla hacia el lado contrario hacia los 4 que habíamos dejado sin tejer en el otro cruce hacemos nuestras 3 cadenas para subir tomamos por atrás los 4 que son de de intermedio entre trenza y trenza son los que separan aquí están los 4 ahora estos 4 los vamos a tejer normal los primeros 4 de la trenza normal hacemos una cadenita nuestros 3 lazaditas y dejamos estos en espera y nos brincamos vamos a tener que ver 5 5 6 8 8 8 8 8 9 10 10 12 20 Hacemos una cadena y nuestras tres lazadas para regresarnos a los cuatro que dejamos en espera, pero aquí al contrario de la otro cruce de la trenza, ahora los vamos a tomar, pero por la parte de atrás, acá, miren. Ahora nos vamos fijando que no nos equivoquemos en tomar otro, aquí está, ya que lo identificamos lo agarramos con nuestros deditos y lo sacamos. Vemos donde está el tercero, aquí está, lo tomamos. Tres, buscamos el cuarto, aquí está, no lo soltamos para que no se nos pierda y lo sacamos. Y ya, este nos vamos a los cuatro que dividen las trenzas. Uno, dos, tres, cuatro. Miren, así quedó el cruce, ¿sí? Es como se va formando la trencita. Vamos a cruzar la otra. Los primeros cuatro dijimos que en esta ocasión se tejen normales porque no vamos a cruzar para este lado. Hacemos una cadena nuestras tres lazadas y dejamos pendientes esto, nos vamos y tomamos los de acá. Por eso se los quise explicar en más cortito para que las vueltas se terminen más rápido y no hacer tan largo y tediosa la explicación. Aquí está el cuarto. Hacemos nuestra cadena nuestras tres lazadas y nos vamos a las pendientes. Recuerden que en esta ocasión se va a tomar, pero por la parte de atrás. O sea, vamos a cruzar por la parte de atrás. Uno, dos, tres. Identificamos el que sigue. Aquí está. Lo tomamos por acá atrás. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. El tercero. Aquí está. Lo tomamos por acá. Uno, dos, tres. El cuarto. Aquí está. Este es el cuarto, ¿verdad? Lo agarro así. La parte de atrás y lo tejemos ahí. Ok. Entonces aquí ya se termina mi vuelta y cierro. Ya quedó cruzadito. Entonces ya la siguiente vuelta subo con mis tres cadenas y toda la vuelta es normal. a como me pidan por atrás estos y los de la trenza por adelante. Acomodamos y vamos tomando toda la vuelta es igual. Nada más con punto alto normal. Acomodando nuestros cruces de trenza, miren así, que no se nos desacomode. Los vamos a, jalando, lo jalamos. Estas para acá. Con punto normal. Toda la vuelta. Aquí está. Acá están los otros cuatro, los jalamos para tejerlos. Uno, dos, tres, cuatro. Esto es por la parte de atrás. Son los cuatro que dividen. Vamos a ver los de la trenza. Vamos a ver los de la trenza. Acá andan atrás, jalamos, jalamos y tejemos. Vamos a ver los de la trenza. Aquí ya cerramos. Así es, esto es todo. Ya después de esta vuelta volvemos a iniciar con el primer cruce. Como acá abajo se repite. Ya a partir de esto se repite lo mismo. Cruzamos primero de este lado. Terminamos el cruce de la trenza. Hacemos otra vuelta de puro punto normal alto y luego cruzamos con este lado. Es exactamente lo mismo. Se repite hasta llegar al alto de 25 centímetros, 24 o 23 al gusto y empezamos a disminuir puntos para cerrar el gorro. Aquí cuando ya tenemos la altura, les desea de nuestro gorro, que medimos en la persona, de preferencia en la persona a la que va a hacer el gorro para que les quede bien a su gusto. Vamos a empezar a disminuir para cerrarlo. Como por ejemplo aquí vamos a empezar a agarrar de dos. Vamos a agarrar dos ahí. Las trenzas pues toca dejar estas pendientes, estos cuatro puntos, porque en la otra vuelta trabajamos con los ocho últimos. Ahora vamos a trabajar con los ocho primeros. Hacemos nuestras tres, nuestra cadena, nuestras tres lazadas y nos vamos a dejar pendientes estos. Aquí vamos a agarrar de dos puntos. Bueno, vamos a disminuir uno por gajito de trenza. ¿Sí? ¿Cómo? Vamos a agarrar dos juntos. Esto yo decidí agarrar los de aquí de en medio. Agarro dos juntos. Esto es para que no tengan que cerrar con tanto punto al final y les quede bordo. Les queda más, o sea, diferente, más bonito el trabajo. Ahí está. Entonces ya nada más quedaron tres puntos en, aquí ya se disminuyó uno. Hacemos nuestra cadena y nuestras tres lazadas y nos regresamos por acá por el frente a tomar los de los cuatro pendientes, ¿verdad? Entonces aquí tejemos el primero y el que sigue, de los que siguen, vamos a agarrar dos juntos. El otro lo tejemos solito, o sea, aquí nada más disminuimos uno por gajito de la trenza, ¿sí? Acá. Pues igual de los cuatro que quedan pendientes, vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo. Estos son los cuatro que se tejen normales, en esta vuelta vamos a agarrar dos, los dos de en medio. Miren. Ya nada más vamos a dejar tres puntos por gajito de la trenza, ¿sí? Ahí ya disminuimos. Aquí en los cuatro que dividen vamos a agarrar de dos. Aquí se teje normal, pero agarrando de dos para disminuir. Y ya nada más van a quedar dos puntos de división, aquí están. Ok. Entonces acá hacemos lo mismo. Una cadena, uno, dos, tres. Y nos vamos, dejamos pendientes los primeros cuatro. Tejemos el primero y el que sigue, los dos que siguen, los tomamos juntos. Uno, dos, tres, cuatro, dos, tres. El que sigue, los tejemos. Y se quedan tres puntos en ese gajo. Hacemos una cadena, nuestras tres lazadas y nos regresamos. Igual. El primero se teje. Y el que sigue, dos juntos. Y el que sigue, dos juntos. Y el que sigue, solito. Uno, dos, tres. Ah, no, perdón. Porque siguen los tres, los cuatro que se quedan pendientes. Aquí igual. Uno, dos juntos. Y este así. Aquí igual. Vamos a, vamos a ver, a disminuir. No, perdón. Aquí ya se cierra la vuelta, me confundí. Aquí cerramos la vuelta. Esta ya se terminó. Subimos con nuestras tres cadenas. Y en esta que se hace de puros macizos normales, también vamos a disminuir. Aquí habían quedado dos. Los tomamos juntos. Aquí en las trencitas habían quedado tres. Vamos a tomar también dos juntos. Y ya nada más van a quedar dos puntos por gajo. Igual aquí. Se toman dos juntos. dos juntos. Y ya nada más. Y ya nada más serían dos puntos por gajito de la trenza. Aquí igual. Y ya nada más. Se toman dos. Y ya nada más queda uno ahí. La trenza igual. La trenza igual. Tomamos dos juntos. Igual aquí. Uno. Y dos. Uno. Dos. Uno. Y aquí. Se cierra la vuelta. Entonces ya con este huequito que nos queda, vamos a cortar nuestra hebra. Cortamos nuestra hebra, la pasamos por la lazada que nos quedó para asegurarla. Ensartamos nuestra aguja y vamos a cerrar este huequito. ¿Cómo? Vamos a ir metiendo, enlazando la hebra así. Entre las cadenitas de lo último. Así. Ya que está enlazada todas, le jalamos así. Pasamos la hebra al revés de nuestro gorro, la parte de abajo. Jalamos, jalamos para asegurar y aquí ya damos una vueltecita y escondemos la hebra. Le cortamos. Yo ahorita corto. Y este es nuestro gorrito en chiquito, es su proyecto. Se los expliqué así para no hacer tan largo el video y lo entendieran bien. Espero haberles podido ayudar y espero ustedes se sigan suscribiendo y contando para nuestros nuevos proyectos. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!